Un saludo para toda la gente de referee. México ha recibido uno de los golpes más duros en su historia, una derrota bochornosa, humillante, vergonzosa la actuación del equipo mexicano. México no era tan bueno como lo decían sus números, pero tampoco es tan malo como lo dice hoy el 7 por 0. Por supuesto que Chile gana con toda justicia y superó en todos los sentidos y en todos los minutos al equipo mexicano. Y lo que a uno le genera rabia es que el jugador deje de correr, deje de entregar, deje de buscar, deje de luchar. Y hoy México entregó el partido. Lo regaló cuando se vio superado cuando apenas llevaban dos goles o tres. México entregó a una selección chilena que estaba hambrienta de refrendar ese título continental y que está en camino a hacerlo. Yo no soy de los que cree que Osorio deba de salir porque es el cuento de nunca acabar con la selección mexicana de fútbol. Insisto, ni tan buenos, ni tan mágicos como lo decía esa marca de más de 20 partidos, sin perder, ni tan extraordinarios como ese récord que solventó la permanencia de Osorio en este inicio de una nueva era, ni tan extraordinarios defensivamente hablando como lo decía el que no había recibido gol, ni tan malos, ni tan patéticos, ni tan tristes como el día de hoy. y tan malos, ni 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 tan malos.